Sigo esperando el llamar Ah, aquí tenemos, ¿cómo se llama, señor? Del Flanders Ay, no, el que sea menos Flanders Ah, increíble, sí, señor ¿Podría decirme el precio para deducir de mis impuestos? Los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Grité, lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve